Lo trajeron al hospital porque traía en las úlceras, como él no sentía ya en sus extremidades, traía unas conejeras, así le llamamos nosotros, y en las conejeras traía ratones. Y me entró más morbo cuando a mí me dijeron, a mí me gusta mucho trabajar con pacientes psiquiátricos. Entonces, yo creo que eso fue una de las cosas que más me impactó, que los tenían todos juntos, que pues parecían animalitos. Si había una paciente que se llamaba Lizette, voy a llorar, voy a llorar. Para hacer algo privado, tiene sus cosas malas. ¿Por qué? Porque son clientes, es gente que paga, es gente de mucho dinero. Y ahí tú te sientes como si fueras la sirvienta. Los tiran como en bodegas, o sea, sí está como adaptado, tienen como camas de, ¿cómo se podría decir? De cemento. Entonces, las primeras, como, ¿qué te gusta? Como los primeros tres, cuatro meses, yo no quería ir al hospital, llorado. Historias a media luz Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historias a media luz. El día de hoy vamos a acompañar a un amigo enfermero, Jonathan. Una de las profesiones más difíciles y a veces menos reconocidas. Menos valoradas muchas veces. Exactamente. Son un frente muy importante en la salud. De hecho, son el primer frente que recibe fregadazos, que recibe quejas, que recibe también emergencias. En mi familia hay muchos enfermeros. Mi madre enfermera de ginecobstetricia en el centro médico de aquí, de Guadalajara. Y, pues bueno, para comenzar, los invito a que se queden. Este episodio va a estar muy bueno y le voy a ceder la palabra a nuestro invitado de honor. ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué nos vas a contar? Hey, buenas noches. Primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a su podcast, Historias a media luz. Soy Joel, soy licenciado en enfermería. Y, pues, vengo a platicarles un poquito de mi experiencia, lo que es la vida de un enfermero, las anécdotas que he tenido a lo largo de, tengo ya 10 años o un poquito más ejerciendo esta carrera. Entonces, pues vamos a ver qué les parece la triste historia de la enfermera. Hay de todo, hay de todo. Así como hay momentos tristes, estresantes, hay momentos muy gratificantes. Felices. Perfecto. Oye, ¿y de dónde te nace Estudio de Enfermería, hermano? Porque, pues, para dedicarte a eso, sabemos, y ahorita que la gente conozca más tu historia, pues se va a dar cuenta que no es una profesión muy fácil. Realmente es una profesión muy complicada. Y para estar en ella o querer estar en ella, tiene que nacerte realmente las ganas de estar en la salud. Así es. Mira, a mí me nació cuando yo ya estaba finalizando mi carrera. Porque yo en sí, cuando yo empecé, no sabía en sí qué era la enfermería. Yo estudio enfermería, pero porque a mí, mi mamá, como quien dice, me obligó. Me dijo, ¿sabes qué? Estudia enfermería. Pero ¿por qué digo que me obligó? Porque yo en su momento no quería estudiar. Yo no quería nada. Yo quería irme a trabajar a Estados Unidos. Entonces, ni madre. No te vas hasta que me estudies una carrera. Estúdíame a ella de las vecinas, o no sé quién le comentó, porque en realidad yo tenía, cuando empecé a estudiar en enfermería, tenía como 17 años. Era la edad del desmadre. Ya me quería. Yo no quería nada. Ni la secundaria quería terminar. Terminé la secundaria y yo ya no quería nada. Ni la prepa. Entonces me dijo, no, estudiame algo. Alguien le comentó, no sé quién, de dónde agarró la idea, que un año, un año de enfermería, que generalmente sí es un año, pero cuando eres auxiliar de enfermería, en enfermería se va como auxiliar de enfermería, técnico en enfermería, licenciatura y de ahí para arriba. Que es maestría, doctorado y pues hay especialidades. Entonces, un año. Es un año. Ándale pues. Te estudié un año. Pero a la hora de ir, este, a preguntar por las escuelas, porque yo tampoco quería una escuela para rebelde y... ¿Quieres una buena escuela? Ajá. No, no tanto por eso, sino porque yo no quería ir a la escuela, entonces no me gustaba. Dije, ¿para qué la universidad? No. Entonces, como quien dice, te voy a pagar, pero estudiame. Ah, bueno, ándale, pues fuimos a preguntar a las escuelas privadas y va. Pero dije, ya que vamos a hacer el gasto, ya que voy a entrar, voy a entrar como técnico. Porque como auxiliar, pues bueno, sí, un año, pero pues como que no. Mejor ya estás adentro, mándete bien. Órale pues. Empecé a estudiar, me aventé. Son tres años más un año de servicio social. El primer semestre para mí fue, pues como, pues el desmadre. Haces amigos, era como la prepa, porque literal era la edad de la prepa. Cuando estudias para técnico en enfermería, no te piden la preparatoria, al menos en mi época, ¿no? Lo hacías junto con la enfermería. Haces la carrera de la prepa junto con la enfermería. Con técnico. Ajá, eres técnico. Pero en esta ocasión, en la escuela donde yo estaba, era solamente técnico. Entonces, pues yo estaba en la edad de la, ahora sí que de la punzada, ¿no? El primer semestre para mí se me fue. Se me fue este, ¿cómo te podría decir? El desmadre. ¿Con buenas calificaciones o malas? No, amigo, no, no. No, de hecho, fue uno de los semestres más, como que tiré más desmadre. Pero ya al final del semestre dije, no manches, ¿qué estás haciendo? Porque yo veía cómo mis papás pagaban. Entonces, este, pues, ese fue el primer semestre. El segundo semestre fue cuando ya como agarré la onda por lo mismo que te digo que, dije, no, mis jefes se están tirando el dinero. Yo veía cómo se esforzaban. Y me entró más morbo cuando a mí me dijeron, a mí me gusta mucho trabajar con pacientes psiquiátricos. Entonces, a mí me dijeron, en el sexto semestre o quinto, no me acuerdo, te vamos a llevar a hacer prácticas al psiquiátrico. Uh, no, pues yo le eché más ganas. Entonces, este, ahí fue cuando yo le eché, le eché. Me iba a extraordinarios, claro que sí, pero estudiaba. Dije, no, vamos. Pero le echabas ganas, ¿no? Le echaba ganas porque yo quería, yo quería, este, ¿cómo se dice? Ir al psiquiátrico. Y aparte, yo estaba en una modalidad, en aquel entonces, no sé si ahorita aquí, que vas a prácticas de 7 de la mañana a 12 o 1 de la tarde, y después de la 1 a las 8 de la noche te vas a la escuela. Así era, de lunes a viernes. Vas a las mañanas a prácticas y en la tarde a la escuela. Entonces, quieras o no, cuando te mandan al, ahora sí que al hospital, tú ves muchas cosas y te empiezan a llamar la atención. Como, por ejemplo, te meten a quirófano y ves cirugías de corazón abierto, ves heridas que dices, ay, no manches, los pacientes hospitalizados. O sea, casos que tú te van como que llamando la atención y dices, ah, qué chido, ¿no? O sea, esto no se ve, no se ve en cualquier lugar. Y así fue cuando yo me fui como que me fui encariñando y fui conociendo qué era, es decir, la enfermería. Estas prácticas que haces, ¿es desde el primer semestre? No, el primer semestre es pura teoría. Ya en el segundo es cuando... Ya es dos turnos, prácticas y estudio. Prácticas y estudio, ajá. Ya hasta que se termina tu semestre. Y ahí fue cuando yo le fui agarrando como el cariñito, o sea, como que dije, ah, saborcito, me gusta, me gusta, está padre esto, también el servir. A mí también me gusta mucho ayudar, me gusta trabajar con la gente. Entonces, pues me fue naciendo, como te digo, poco a poquito, la fui conociendo. Cuando me llevaron ya al psiquiátrico, dije, wow, es otro rollo. Es... no es para mí. ¿Qué pasó? No es para mí, dije. ¿Qué pasó? En ese semestre ya... Es que sabes que el ambiente está muy pesado. O sea, el ambiente pesado, pero, no sé, pero espiritual. Yo siempre que iba, sentía así una pesadez. Salía y una pesadez. Salía con dolores de cabeza. Y sí se ven muchas cosas tristes porque en México no están adaptados los hospitales o no hay muchos hospitales psiquiátricos, ¿cómo te podría decir? Funcionales bien, ¿no? Digo, con todo lo que debe de tener en servicios. Ajá, porque es muchísima la población. Entonces, pues no hay mucho apoyo a esos hospitales. Entonces, ves muchas cosas tristes. ¿Qué es lo que más te impactó ahí, entonces? ¿Qué es lo que más me impactó? Ay, es que, espérate. Sí, hace 15 años de eso. No bache. Pues no, yo creo que ver a los pacientes idos, desnudos, que se hacían donde sea, los tienen como en bodegas. O sea, sí está como adaptado. Tienen como camas de, ¿cómo se podría decir? De cemento. Ajá. Porque, pues, no les pueden poner si están móviles porque si se levantan... O sea, si las pueden levantar, ellos mismos se dañan. Entonces, yo creo que eso fue una de las cosas que más me impactó, que los tenían todos juntos. Que, pues, parecían animalitos. Eso fue lo que más a mí me... ¿Y qué esperabas? Es que ya viste la realidad, pero ¿qué te imaginabas? Ay, no, como en las películas. Ya sabes que tienes el cuarto con colchones. Con colchones. Es decir, que su parquecito y cae en su partito. Que sí hay, hay diferentes áreas. Por ejemplo, el área donde yo te estoy diciendo es, este, como que están todos en común, los que están menos agresivos. Los más agresivos tienen sus cuartos privados, pero también es así como de cemento, todo... O sea, ahí sí se golpean, se golpean. Ajá, pues se podría decir. No me tocó, más que yo, más pasábamos por ese pasillo porque, este, no sé por qué no nos dejaron pasar. Yo creo que había muchos agresivos, ¿no? De lejitos, mamá, nos dijeron, ustedes van para acá, para acá, para acá. Por eso no conocí bien esa área, pero también hay otra área de depresivos, que es como una casita. Es como que fue la área más bonita que yo vi. El patio. Pero sí, yo me lo imaginaba muy, muy diferente, ¿sabes? Lo típico que te venden las series gringas, ¿no? Que te ponen acá súper psiquiátrico. Sí, amarrados acá con una cabeza de fuerza. Y la atención también bonita, ¿no? Que los tienen en el parquecito jugando y en otras salitas. Y tal, que eso no existe aquí. Ajá. No, no, fíjate que sí, ¿eh? O sea, pero son pacientes que ya están como muy, muy recuperados. Ok. Eso sí, ya les tienen como una parte donde tienen que hacer actividades como pintar, dibujar, hacer manualidades, como para que se vayan integrando a la vida social. Los que sí se van, porque hay unos que ya se quedan ahí. Bien, avánzanos en la historia. ¿Qué otras historias nos puedes compartir en estas prácticas que hacías cuando ya llegaste a, no sé, a un hospital? Dices que tocaste varias áreas. ¿Estuviste en urgencias? Sí, estuve en urgencias. Estuve, bueno, no, te pasan por todas las áreas porque tienes que saberle, ¿sabes? O sea, órale. Una quincena o un mes te vas a quirófano, otro mes te vas a terapia intensiva, otro mes a selle, que es donde está el material. Te rotan por todos lados. Pero a mí, cuando yo era estudiante, yo creo que a mí lo que más me impactó fue ver una cirugía de corazón abierto. Ver toda la maquinaria que se usa, todos los médicos que entran para hacer una cirugía de corazón. Híjole, eso para mí fue impactante. Y yo estaba en la esquina. O sea, eres el estudiante y tú estás allá nomás. No, no la vayas a cagar, no la vayas a, no vayas a contaminar. Tú nada más ve de lejitos. Tú nada más ve. Y vete por las gasitas y vete porque de lejos, porque si no contaminas. Porque es una cirugía muy, muy importante. Eso fue lo que más a mí me impactó cuando yo era estudiante. Otra cosa que yo vi fue ver a un paciente que tenía úlceras, úlceras por decúbito, pero el paciente ya no sentía, me acuerdo que era un adulto mayor, vivía solo. Entonces, pero en ese entonces, bueno, no, tenía servicio médico, vivía solo. Lo trajeron al hospital porque traía en las úlceras, como él no sentía ya sus extremidades, traía unas conejeras, así le llamamos nosotros. En las conejeras traía ratones. No, no puede ser eso. Traía ratones, traía gusanos, traía todo. ¿Ratones? Ratones, así como, pues sí, chiquitillos, ¿sabes? No, no, no. Lo empezaron a, sí, eso fue muy, muy importante cuando dije, cuando era estudiante, dije, ay, eso fue en un hospital civil. No, eso fue en un hospital privado. Pero con, ajá, un hospital privado, pero como te digo, el paciente no le pasó eso en el hospital, más bien le pasó en su casa. Sí, claro, claro. Lo empezaron al hospital por lo mismo. Ya cuando se dio cuenta, pues ya, más bien cuando le empezaron a hacer el aseo fue cuando dio, ay, traía ratones. ¿Y tuvieron que amputar o algo por el estilo? No, en ese entonces, pues limpian, hacen un aseo quirúrgico. Te estoy hablando de las pompis, todo eso eran conejeras, o sea, no tenía como quien dice, ahí adentro de eso donde estaba, ahora sí quieren, mordidas y había popo de ratoncitos y así. Eso fue lo que más. No, no manches. A mí me impactó. Y la libró ese paciente. Sí, 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 sí. Le hicieron sus, le hacían sus aseos, hay un, hay un tratamiento que, que ponen como unas esponjas donde le están drenando todo, o está conectado a una máquina. Sí, entonces ese lo usó, no me acuerdo bien cómo se llama, pero. Es un aparatito que, que, que trae justamente una esponja y un filtro y está, está absorbiendo todos los líquidos que segrega la herida y todo eso, ¿no? Ajá, es como para mantener seca la herida, se puede decir. Oye, porque todos vemos de repente todas las series, como dijimos hace rato, que, que eso nos, nos meten en la cabeza, ¿no? De ER y todas estas series de urgencias y que llegan los pacientes y que pasan cosas por el estilo. Es, ¿qué tan cierto es para ti todo eso que sucede? Tú que si lo vives, ¿cómo es en realidad urgencias? ¿Cómo es un día en urgencias, carnal? Un día en urgencias. No, nada que ver. Sí, algunas cosas sí son así como, bueno, ¿a qué serie nos estamos refiriendo? O sea, la normalidad. Cualquiera de las que. La idea, sí, lo que la gente tiene, se imagina, sí. Pues todas estas series que la gente se imagina porque se las ponen, ¿no? Ya ves que hay muchísimas series que tratan en hospitales y se ve, la mayoría es como en urgencias, ¿no? Cuando llegan los pacientes a urgencias. Generalmente, bueno, yo he trabajado en hospital privado y ahorita estoy en uno público. Entonces, en el privado, a mí casi no me tocó ver casos así como en la serie, ¿no? Que sí, llegan pacientes que se infartan, llegan pacientes de un choque y de esto y del otro, pero balaseados me tocó, pero no. Ya cuando entro a un público, no manches, ahí sí se ven muchas cosas. Sí es como salen las series, ¿no? Que salen enfermedades que dices, eso existe, eso pasa. O se accidentó y el brazo allá y la pierna cae y llegan y ahí, ¿no? O sea, ese tipo de cosas sí, sí pasa, sí llega. ¿Un caso que te haya shockeado a ti? Un caso que me... Es que cuando eres estudiante igual no sabes cómo vas a proceder, pues, ¿no? No tienes experiencia a controlar las emociones, controlar a lo mejor miedo o algo que sientas. Pero debe de haber un caso en tus inicios que dijiste, ay, como que ahí me estaba bloqueando o me bloqueé, no supe qué hacer. No, yo creo que con el balaseado, con un balaseado, cuando llega un balaseado. Y más en esos entonces, este... Bueno, yo soy de Chihuahua. Entonces, en ese entonces la cosa estaba caliente allá en Chihuahua. Entonces, nos daba miedo también recibir balaseados porque si lo recibes, contra ti va. En aquellos entonces, ¿verdad? Entonces, para mí eso fue, el balaseado era muy impactante. Córrele, vete banco de sangre, canalízalo, rápido, tómale muestras porque hay que hacer un cruce para, ¿cómo se dice? Transfundirlo, avisa quirófano porque hay que meterlo de urgencia. Entonces, para mí eso fue lo que más me impactó cuando era estudiante. Ya ahorita, ya veo más cosas. Pues es que como ya llegas a ver muchísimas cosas, te acostumbras, ¿no? A todo este tipo de cuestiones, pero sí hay cosas pues muy impactantes, me imagino, que se deben de ver ahí, que no todo el mundo ve, ¿no? Ay, pues tan así, tan extremo, ¿no, amigo? No me ha llegado a que llegue un muerto viviente. Oye, no, cuando más así, a lo mejor un accidente automovilístico que sí llegan sin brazos, sin pierna, pero, o sea, colgando me refiero. O sea, no es que nos los traigan, sino que están con la fractura expuesta. Las fracturas, eso sí, es lo que más a mí me ha impactado y he visto. Que llegue un niño, de repente también te causa ciertas sensaciones y a lo mejor, pues no fue bien o fue bien en ese momento. No sé, ¿tienes alguna historia parecida? ¿Con apego a un paciente? Ajá. Sí, mira, yo estuve, cuando trabajaba en ese hospital privado, yo estaba en el área de hemodiálisis. Entonces duré siete años ahí. Cuando estás en el área de hemodiálisis, los pacientes son los mismos casi siempre. Vas un día sí, un día no, un día sí, un día no. Entonces, quieras o no, te vas a encariñar con ellos. Si había una paciente que se llamaba Lizette, ay, voy a llorar, voy a llorar. Ah, cómo me encariñé con esa señora. Era una persona muy, muy alegre. Los pacientes de insuficiencia renal tienen, este, creo, si acaso como cinco accesos o siete, que es donde ponen los catéter o una fístula. Cuando esos accesos se echan a perder, ahora sí que, pues aunque tú quieras o tengas muchas ganas de vivir, pues, pues, ¿por dónde, no? Porque no tengo cómo ayudarte, porque tu acceso ya se... ¿No se puede cambiar el acceso? Ya no funciona. Deja tú el acceso. O sea, sí, puede ser. El acceso son catéter o fístulas, pero a veces tus venas se... ¿Se encarnan ya, digamos? Sí. ¿Se cierran? ¿Se obstruyen? ¿Se obstruyen? Se obstruyen. No sé cuándo. Se obstruyen. Entonces, ya no hay un buen flujo, que es lo que ocupan los pacientes de insuficiencia renal. A la hora de hacer su tratamiento es lo que ocupan, porque se conectan a una máquina, entonces lavan la sangre. Cuando ya hay obstrucción, cuando ya ese exceso ya no funciona, dices, pues, ¿cómo te ayudo? Entonces, a esa paciente le pasó eso. ¿Pero cómo la conociste a ella? Recuerda, o sea, cuéntanos también un poquito para saber cómo es esa relación, porque luego pensamos que los enfermeros muchas veces son muy fríos, o llegan y nada más es como, con permiso te limpio y me voy. Pero realmente sí hay momentos que llegan a conectar ustedes con alguien. Entonces, a mí sí me gustaría, César, no sé qué opinas tú, que nos contara un poquito esa parte de cómo la conoció. Sí, claro. A esta paciente, ¿y cómo fue desarrollándose la relación tú con ella? Bueno, pues, como te digo, la conocí ahí en la unidad de hemodiálisis. Ella iba y se hemodializaba lunes, miércoles, viernes. Entonces, era de siempre conectarla, era de conectarla, creo que a las 12. La conectas a las 12 y a las 3. Entonces, pues, quieras o no, mientras tú le estás haciendo la limpieza, porque la conectas a la máquina, haces un aseo en el acceso venoso, pues, empiezas a echar el chisme. ¿Cómo le fue hoy? ¿Y cómo está? ¿Y qué hizo? Oí la fregada, ¿no? Este, pero la señora, yo me acuerdo que era muy bromista y yo también soy muy bromista. Entonces, nos echábamos uno al otro, nos echábamos carrilla. Y esto, ¿y cómo, cómo anda la vejilla? Le decía yo. No, me digas vejilla, porque no estaba, tenía como unos 35 años, 35, 38. Y así, ¿sabes? O sea, nos empezábamos como a pelear. ¿Cómo está la vejilla? ¡Cállese, pinche mocoso malcriado! Entonces, empezábamos a juguetear. Y luego, en ese entonces, este, había, ¿cómo se dice? Televisión ahí, la estima de televisión. Yo le cambiaba. Estaba viendo un programa, yo se lo cambiaba. Siempre la molestaba. Entonces, ahí fue como nació ese vínculo, ese cariño. Este, también creo que tu familia, este, me tomó mucho cariño, porque de repente me invitaban a las fiestas. Me invitaban a los convivios. E iba, se iba muy bonita amistad. Pues así, como te digo, como los ves de diario, como cuando tú vas a la escuela o así, te haces de un amigo. Y ella se hizo un amigo. ¿Cuánto tiempo duró esa relación? ¿Cuánto tiempo duramos? Cuatro años. ¿Cuatro años? Sí, sí. Llegaste a conocerla, entonces, muy bien. Sí, sí, la llegué a conocer muy bien. ¿Y qué pasa? O sea, ella se le dañan sus accesos venosos, tanto como aquí en las, ¿cómo se dice? En las clavículas, en las ingles, que es donde ponen también los accesos. Ella no era apta para poner una fístula, que es otro acceso. Y el último acceso que tenía era un catéter que era directo al corazón. Yo creo que eso fue también una de las cosas que más me sorprendió de ver en un paciente que les pusieran un acceso directo al corazón, porque ya no tenía otra opción. También se dañó, creo que se tapó. En ese entonces ya no supe por qué, porque ella se movió de hospital, la movieron de unidad, pero creo que se dañó en el otro hospital. Y ya nada más su familia me habló, y me dice, ¿sabes qué? Está en tal hospital público, puedes venir. Y iba con ella, y como cuando podía, ¿no? Porque tenía las guardias, iba y la visitaba, me metía al hospital. Y estuve un ratillo con ella, lo que más me sorprendía era que era muy alegre, que era muy positiva, ¿sabes? Y a veces estaba triste, lloraba, pero como que reaccionaba, decía, no, tengo que echarle ganas. Y ya sí fue, amigo, estaba llorando. Se me fue, se me fue mi liste, porque dejó de funcionar el catéter, no tenían cómo modelizarla, se encharcó, creo que fue por un paro, y ya nada más me avisaron que era fallecida, su hija. Ya. Sí, sí creo que ser enfermero es una gran responsabilidad, y como te presentamos, de que a veces no es valorado, también me he topado con, con historias que escucho de otras enfermeras, que el proceso de crecimiento, es decir, las primeras etapas de, de su, de su profesión, las pasan muy difíciles, por la relación de médicos, que a veces piensan, o los tratan como sirvientes, ¿no? Este, a ti te llegó a pasar de que, o compañeros tuyos, que ya, digamos, están en base, y tú llegas como practicante, tuvieras algún problema, o novatadas, que te tuvieran que hacer. Híjole, amigo, sí, yo creo que es, este, se vive mucho, como dices, este, no sé si en todos los hospitales, pero en, en enfermería, o en el área de la salud, sí, se vive, se vive intenso. Cuando, yo termino de, de estudiar la, la, la carrera, como técnico, yo quería, yo me fui a hacer mi servicio, más bien, al hospital infantil, en el hospital infantil, fue como el primer contacto, que yo tuve con un hospital, hospital infantil, de la ciudad, de, de Chihuahua, ahí, ¿qué me pasó? Ahí, ahí no me pasó nada, porque también como eres estudiante, te tratan como, no tan mal, pero, ¿cómo te puedo explicar? No como un trabajador, porque cuando ya eres trabajador, cuando ya te echan al ruedo, cuando ya vas, no, hombre, ahí sí, dice, quitas de que ahí te voy, porque para ellos, tú ya saliste de la escuela, y tú ya tienes que saber, tú ya tienes que saber, tú ya vienes, bien formadito, así es que, órale, a trabajar, ya tienes que saber, tú, la dimensión de los medicamentos, para qué está el medicamento, cómo hacer la curación tal, cómo canalizar, que no, porque cuando eres estudiante, a veces las enfermeras, te dejan practicar, a veces no, a veces nomás te dicen, vete por las cocas, porque sí pasa, cuando eres estudiante, mi hijo, váyase por las cocas, y pues uno como está chamaco, va, claro, dice, me mandaron por las cocas, me va a pasar, porque las enfermeras te califican, o sea, cuando eres estudiante, al final, tú le das una hojita, y le dices, ¿sabes qué? ¿Me puedes calificar? Claro que sí, si le traigo las cocas, un día, es claro que sí, entonces, no tienes la formación tal cual, como la, ahora sí que el personal piensa, cuando ya estás trabajando, cuando, eso fue el primer contacto, en el hospital infantil, pero me fue bien, gracias a Dios, mucha gente me ayudó, pero cuando yo entro a trabajar, a un hospital en sí, fue cuando, entré a su hospital privado, yo no conseguía trabajo en Chihuahua, entonces, yo me fui a vivir a la ciudad de Monterrey, allá, este, gracias a Dios, hay mucho trabajo para enfermería, pero, tristemente, es muy mal pagado, a mí me tocó, en esos entonces, no, señorita, ¿verdad? pero, este, cuando yo entro a trabajar en ese hospital, que fue en el hospital, que yo duré 10 años, este, las primeras veces, yo lloraba, yo no quería, yo no quería ir al hospital, pero, yo, yo, este, decía, es que, vengo de un hospital de, de donde trabajaba con niños, ¿por qué no puedo con esto? Entro al hospital de ese privado, y me dicen, ¿a qué área quieres ir? Ah, yo bien perro, quiero ir a pediatría, porque yo se voy, yo ya sabía, ¿no? Pero, no sabía que era un estudiante, un escuincla, y ya cuando eres trabajador, cállate los ojos. Cuando yo entro, las enfermeras, como te digo, ahí están tus pacientes, mijo, ahí están sus medicamentos, o, este, usted tiene que saber cómo diluirlos, ahí están las hojas de enfermería, de ese, por santos, usted ya debe de saber llenarlas, ya debe de saber llenarlas, porque usted ya hizo prácticas, usted ya fue estudiante, tantos años, y ni modo, entonces, las primeras, como, ¿qué te gusta? Como unos primeros 3, 4 meses, yo no quería ir al hospital, lloraba, porque, a la hora de, de entregar turno, yo entregaba a las 9, pero yo salía a las 11, ¿por qué? Porque tenía muchos pendientes, me faltaba tal medicamento, te faltaba canalizarlo, cámbiame aquel pañal, que este y que el otro, el niño se te puso mal, trae fiebre, mételo a bañar, entonces, las enfermeras, te sacaban muchos pendientes, o sea, en ese entonces, saludos a la gente de Monterrey, que me van a ver, yo sé, yo sé que me van a ver mis compañeras, porque al final, nos hicimos buenos amigos, este, eso me pasaba, ¿no? Que salía a 10 horas de mi, de mi, de mi hora de salida, explotarte un poquito más, digamos, pero las mismas compañeras, o sea, no te ayudaban, no te echaban la mano, o sea, hasta te hacían caras, ay, estoy bien esto, me va a recibir esto, me va a entregar esto, y ya, te arrebantaban las hojas, a ver, ¿qué tienes ahí? ¿Qué hiciste? ¿Te falta esto? Y no te dejaban ir, yo, la verdad, las primeras veces he llorado, según yo, muy vergas, muy vergas para la enfermería, pero ya cuando empecé a trabajar, es otro rollo, a las personas que piensan estudiar enfermería, vaya, hagan bien sus prácticas, practiquen bien, porque a la hora de, ahora sí que están en el ruedo, a las veces difíciles, es otra cosa. Joel, dentro de todo, estás hablando del tema de hospitales privados, que al final, sí, hay un poquito más de lujo, hay insumos, pero cuéntanos la parte pública, que creo que es donde se viven las historias más fuertes, el llegar a una institución pública, y ver cómo funciona. Para cerrar lo privado, tiene sus cosas malas, ¿por qué? Porque son clientes, es gente que paga, es gente de mucho dinero, y ahí tú te sientes como si fueras la sirvienta, ahí te tratan como si fueras la sirvienta. Ahí fue cuando yo dije, ¿sabes qué? La enfermería, no, no, ahí, para mí, dije, no. La enfermería, porque me empezaban a tratar como, a ver, si te estoy pagando por esto, súbame los pies. Órale. O sea, ese nivel de ser muy, se sienten muy prepotentes, porque pagan. Ajá, en los privados así es, es gente que es de dinero, y tú, por mí tragas, ahí sí, por mí tragas, ¿no? Ahí, pero no te lo van a decir, pero con sus acciones, es como te lo dicen. Y lo tienes que hacer. Pues sí, porque es privado, en un hospital privado, es más probable que te corran, porque él es el que paga, él es el que manda, el cliente manda, paga. Entonces, este, sí, me tocó que, que me trataran así en varias ocasiones, mijo, tú hazme el control teniéndolo ahí, ¿sabes? O sea, mi hijo, súbeme los pies, es que me duele. O sea, cosas que no son funciones de enfermería, eres enfermero, no eres, este, no eres masajista, no eres ilustrante, no eres sirviente, no eres, ¿sabes? O sea, esas cosas son las malas que yo vi en un hospital privado. Y nos vamos al público, la diferencia ahí está en los insumos para empezar. En el privado tú lo tienes todo, tienes hasta cosas de calidad, que tu tengadero, que tus punzocat, muy bonitos, todo el material lo tienes a la mano, nada más tú con la, ahora sí que lo solicitas a la farmacia, hasta te lo llevan, tú no tienes que levantar, y ese es el procedimiento. Cuando vas a uno privado, no, amigo, trabaja con lo que tienes. Y en el público. ¡Oh, qué lácteos! Quiero volver al privado, quiero volver a la esclavitud. ¿Qué? No, no se crean, ¿O sí? Contrátame otra vez. Por favor. Entonces, ¿qué ves que te faltan insumos? Y hazle como puedas. Yo ahorita estoy en uno privado, en uno, estoy en uno público, y hacemos todo con una cinta, una cinta, la cinta, tela, ¿cómo le llamamos? La que es la blanca. La que es la blanca. Con esa pegan todo, ¿no? Con esa se hace todo, amigo, créeme, haces milagros. Pero cuando yo entro al privado, y puedes hacer esto con esto. Mira, sella la venoclisis. Ahora, sella la sonda Foley con eso. ¿Cuál es? Estamos con gente que no es especialista en tus términos. ¡Ah! Háblanos. Oye, sella la cuchufleta y yo, ¿qué está diciendo aquí, ¿no? La venoclisis, pues, es el sensuero, ¿no? El que te ponen. Cuando te canalizan, te ponen, para fijarlo, para pegarlo, pues, con la cinta. Hazle, corta así, haz varias tiritas, y haz con eso. Y luego, la sonda Foley, que es un catetero urinario, cuando no puedes, no se puede levantar, no fue el paciente, salió de cirugía, pues, lo vas a fijar así. Hazlo así, ya se hacía. Y con cinta, habla. Y con cinta, pues, todo se hace con la cinta. Entonces, lo recortas así, en circulito, y luego lo pegas así, y luego una cinta y ya. Luego, por ejemplo, cuando no hay tripies, ah, pues, ponle cinta, agarra la cinta, pues, para que quede colgando en algún lado. Para que quede colgando en los apagadores de luz. Te lo juro. Tienes la maquinita, entonces, con el enchufe, haces esto, y lo cuelgas, ¿no? Con la cinta, te digo que primero, el material. Dices, ay, y cuando no los tienes, pues, córrela a buscarlo, pídele a un compañero, porque, este, conforme vas, pues, pasa el uso. Cuando te das, es como, ¿cómo te podría decir? Pues, cuando ya te das cuenta que no tienes el material, pues, empiezas a comprarlo tú, ¿no? O sea, tú terminaste comprando material, entonces, también. cómpralo tú, porque yo, para que no batalles, o sea, porque si no vas a estar batallando tú, en tu guardia, y pues, para no batallar, mejor lo compras tú. ¿Sabes? Porque, pues, de andar corriendo, o pedirle favor a la otra compañera, que te va a sumar una cara, pues, no, mejor lo tengo yo ahí, y ya lo uso. ¿Y es muy difícil conseguirlo, o es porque no hay abasto? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tienes que comprarlo tú? Llegas y lo solicitas y no te lo dan. No, es que hay desabasto. O sea, no hay, o sea, no hay. Es que yo escucho, y yo veo en la tele, que todo está muy bien, y está funcionando muy bien, y tuvimos a un médico, aquí también, de hospital público, y decía lo mismo, que no hay abasto, y por otra parte, te dicen que en la tele, no, sí, que sí hay abasto, que no sé qué. Pero, pues, es que en realidad, la gente que utiliza, o que utilizamos la salud pública, pues, te das cuenta, a final de cuentas, que no te, no hay para que te trate, que te traten con lo que se necesita, que de repente, pues, andas, casi, casi, porque no lo pueden hacer, pero es casi, ve y cómpralos, güey, aquí en la farmacia, y tráetelos, ¿no?, para ponértelos, porque realmente, no sé, se recortó, no sé, parte del presupuesto de salud, no sé, qué está sucediendo realmente, para que esas cosas, se sigan hablando, que sí está bien, pero en realidad no. Ajá, es que mira, a veces hay, no a veces, sino que hay hospitales, que están muy bien sortidos, o sea, hay hospitales que sí tienen su material, o sea, pero son hospitales muy grandes, son hospitales de especialidades, ¿de tercer nivel? Ajá, o sea, son hospitales que tienen todo el material, este, y hay hospitales que son como regionales, que esos son los donde tú vas a batallar, donde no hay, donde sí mandan, pero es tanta la población, es que es muchísima la población, que se acaba, ¿sabes? O sea, eso es también, o sea, sí mandan, pero tampoco mandan como para todo, o sea, no se dan cuenta que está, hay una sobrepoblación, en los hospitales, y más en los regionales, que están lejos, esos son los donde más va a batallar, yo trabajo en uno regional, entonces, este, es donde hay un poquito más de desabasto, pero porque hay muchísima gente, eso es lo que pasa, bueno, yo he visto eso, ¿verdad? Pues no hay como un estudio real, de cuántos pacientes se tienen, como para decir, oye, esto es insuficiente, hay que meterle más, ¿no? Ándale, eso es, o sea, a veces, o van, y cuando van, casi no hay, o sea, casi no hay pacientes, ¿me explico? O sea, está bien en el hospital, está muy bonito, tranquilo, y va, pues, con esto alarma, no hombre, cuando se deja venir una ola de enfermos, ahora sí, y se acabó, ¿de dónde lo sacas? Ey, échalo, y tardan en llegar, por eso, ahora sí que, no tienes, pero, generalmente, como, por ejemplo, lo que nosotros, cargamos, que es la cinta, para fijar las, las ondas, por ejemplo, en los bebés, que, que, no vas a fijar con esa cinta blanca, un bebé, un recién nacido, entonces tú lo compras, lo compras, pues, para, para no dañar al bebé, porque si, a lo mejor si te lo dan, pero de muy baja calidad, pues no, se le va a salir la sonda, lo, lo intubaron, se le va a salir, entonces mejor, lo compro yo, un poquito más de, aunque me cueste, pero pues, mira, yo no voy a tallar, no se va a salir en mi turno, entonces, por eso, a veces compro. Joel, eres la nueva generación de enfermeros, porque también existe, y toda la gente que nos está viendo, seguramente, pasaron alguna vez por alguna urgencia, o atenderse a algún hospital público, y encontrabas enfermeras bien gruñonas, y enfermeros bien gruñones, que se molestaban, no sé si, si todavía sigue esa escuela, tú que eres joven, o, o, ha cambiado el trato al, al paciente, cómo se está viviendo esto, ¿no? Porque están saliendo esas viejas generaciones, se están jubilando, y están entrando los nuevos, que deberían de tener una escuela de servicio, y pues, al final, tienes que aguantar, es parte del trabajo, o sea, entiende, a veces, la desesperación de los familiares, de, la impotencia, que, que no los atienden, o algo, y empiezan a desesperarse, ¿no? Entonces, sí creo, que, que debe de haber una educación, para, para los enfermeros, para esos, esos choques que tienen, ¿qué está pasando ahorita? Ahorita, mira, yo lo, yo lo, así como dices tú, van saliendo, esa generación, ya grande, antigua, va saliendo, yo te voy a hablar, de lo personal, en el hospital, donde yo estoy, somos, ahora sí como dices tú, generación de enfermeros, nuevos, entonces, eso yo no lo he vivido tanto, de, de las enfermeras, que, que son gruñonas, malacarientas, que traten mal al paciente, que son cuadradas, así se hace, y así se hace, ¿me explico? No, en este hospital, donde estoy yo, no, porque somos nuevas generaciones, somos jóvenes, y al contrario, lo he visto, te ayudan muchísimo, entre nosotros, nos echamos la mano, ah, ¿sabes que cayó un paciente en pano? Pues todo el piso, córrele, a ver qué necesita, ah, ya falleció, pues bueno, ahora yo voy por la bolsa, yo recojo el material, tú voy haciendo la papelería, entonces, si veo esa unidad, o esa hermandad, al menos, aquí, o sea, en el hospital donde estoy yo, yo lo veo, con mis amigos, y esa generación, pero, me han contado, en otros hospitales, que sí, o sea, ahí, tengo una compañera, de hecho, en el hospital, que es de la Ciudad de México, y ella viene del hospital de la raza, entonces, dice que no, nada que ver, ah, como es aquí, aquí trabajan muy bonito, aquí son muy gentiles, son muy amables, pero, te digo que es por eso, yo siento que es porque es una nueva generación, pero allá, no, hombre, no, ya te reciben, cuando reciben turno, es con lupa, oye, te falta esto, te falta la fecha, te falta, este, la sonda, cámbiamelo, las sábanas tienen que estar limpias, cosas, hasta cualquier mínimo detalle, lo hace, entonces, esa generación, va saliendo, pero sí, la relación con el paciente, porque está, porque está mal, entre enfermero, porque sientes que tú, los enfermeros tratan mal al paciente, bueno, sí siento que es por eso que te digo, que las enfermeras a veces son muy cuadradas, las que son, le decimos dinosaurio a nosotros, ellas son muy cuadradas, y ellas son, generalmente ellas son las que tratan más mal a los pacientes, pero las nuevas generaciones, yo siento que sí lo están cambiando, pero te diré, hay de todo, como te digo, hay de todo, como comentaba la doctora, porque sirvió el podcast, hay una sobrecarga de trabajo, entonces, cuando tienes una sobrecarga de trabajo, es un estrés, pero canijo, hay veces que no, que, aunque no lo quieras, este, le contestas de mala manera, espéreme, pero porque es por la sobrecarga de trabajo, no has comido, no has dormido, dices, todo es tu trabajo, amigo, sí, pero espérate, sabes, soy humano, me canso, y hay prioridades, tengo una paciente que acá está desaturando, está más mala, y usted quiere que la gota no cae, pérese, calmada, y a veces somos groseros, pero por ese rollo, te estoy hablando de, a lo mejor, de tu perspectiva, ajá, yo, porque hay veces que los pacientes te hacen cualquier pregunta, que dices, ay señora, espérese, o sea, estoy acá, necesito, este paciente, como te digo, no respira, se está desaturando, hay más urgencia de este lado, para mí también, hay una urgencia acá, y la gente se molesta, y cuando se molesta, se ponen muy groseros, y la gente sí es muy grosera, hasta te graban, no sabes, espérate, yo sé, señora, o sea, yo sé que tiene a su paciente, y está malo, pero, calmada, por eso, por la sobrecarga, pero también, como te digo, hay de todo, hay gente que tiene muy mal humor, hay gente que no le gusta la enfermería, hay gente que, este, que sí nos gusta, pero estamos cansados, o no sé, hay de todo, ¿su horario cuál es, de trabajo? De horario, es de ocho horas, y de doce, que es de siete a, de siete a tres, y de dos a nueve, creo, y de ocho a ocho. Te lo pregunto, porque dices que, son personas, y se cansan, ¿crees que entonces, la solución debería de ser como, reducirles un poquito el horario, y hacer más turnos de enfermeros, para que no pase este, este tipo de cosas, porque no tienen la preparación, o sea, entiendo que son muy, muy hábiles para, para su profesión, pero, ya trabajar bajo estrés, es el, el tema, ¿no? Ese es el punto. Y no sé si ustedes, también, realmente, en la carrera, ahí, les enseñen a hacer, a tratar al paciente, ya no nada más, como médicamente, sino también, en relación, persona a persona, porque sé que es difícil, de repente, estar cansado. Y yo quiero hacer aquí, una, nomás una acotación, el, el sueldo de, de un enfermero, en un público, y en un privado, sí es, muy diferente, te lo pregunto, ¿por qué? Porque estás en un privado, donde ahí sí, o sí, te, doblegas, porque si no, te corren, y cuando están en un público, no sé si, ganan menos también, y por eso, pues, se comportan, algunos, de esta manera, no, no, no quiero generalizar, hay enfermeros buenos, pero, pero, yo, yo conozco infinidad, de experiencias, y he pasado experiencias, ¿no? No, y hasta nosotros, la pasamos, nosotros, como, derechohabientes, los mismos compañeros, te tratan mal. Exactamente. O sea, dices, ay, somos de los mismos, no tienes por qué tratarme así, pero bueno, a ver, uno por uno. Sí, yo te cuente con él. Es el mismo punto, nomás hice una acotación, porque, no justifico yo la manera, ¿no? Ajá. Mira, en un privado, te van a pagar, como, mi experiencia, pagan casi igual, amigo, la verdad, casi igual que en gobierno, lo que pasa es que en gobierno, tienes más prestaciones, ok, entonces, ahí te voy a detener, tienes más ventajas, trabajando para gobierno, ajá, y se comportan diferente, los, los enfermeros, es lo que no me cuadra, y a ese punto quería llegar, o sea, ¿por qué con los que tienen dinero, si haces lo que, lo que, lo que pidan, si, es por el mismo, sueldo, digamos, ¿no? Incluso, más beneficios en gobierno, y por qué allá no, a eso, a ese punto quería, quería llegar. Pues, es que, ya te digo, cada, yo siento, yo creo, que es conforme va pasando el tiempo, ajá, te vas haciendo, insensible, yo siento, y te va valiendo a veces, ¿sabes? o sea, yo, 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 yo por lo que he visto, o sea, y les, te empieza, como que te cansa, pues, o sea, te, te, eso que nació una vez, por ayudar y servir, se va terminando, se desgasta, se desgaja, yo siento, que se desgasta, este, la personalidad, o hay veces algunos, que no tienen otro, tienes un trabajo de gobierno, y pues este es mi trabajo, y me chingo, y pues tengo que sacar el trabajo, o sea, no todos tienen el, la vocación, la vocación, ajá, eso, no todos nacieron para ser enfermeros, y están ahí, porque este, es lo que se les facilitó estudiar en el momento, y me meto a eso, me meto a pedrada, paz, pero, al final de cuentas tú, pero a ti si te gustó, al final de cuentas, hay gente que termina sin gustarle todo el tiempo, es a lo que me refiero, es que esto era fácil de estudiar, y me voy a ir por ahí, y hay gente que no tiene vocación, y saca, porque es un empleo más, y es un trabajo más, y por eso no se comportan así, aunque tengas este, más este, yo también siento, ¿sabes qué? que como, es un, un lugar seguro, para mí por eso. Sí, porque al final de cuentas, tienes a los sindicatos, tienes a todas las cosas que te protegen, y no te corren tan fácil, no te corren tan fácil, como en un privado, que si quieren te dicen, adiós. Sí, ahí estás, cada día estás jugando tu puesto, ¿no? Entonces, te estás esforzando por no perderlo. Exacto, y como acá estás cómodo, es como, pues si se enojan, que se enojen, de todos modos, o sea, sí, haz de cuenta, tienes tu sindicato, tienes todo, pero yo hoy, yo así pensaba, fíjate, cuando yo entro al gobierno, digo, ah, no, ya tengo trabajo seguro. Mi plaza. Mi plaza, yo ya quería, yo por eso me moví de un privado, a uno de gobierno, dije, porque yo quiero unos, un trabajo, este, estable, de por vida, ¿no? Cuando ya entro, es otro rollo, este, cuando, cuando, este, empiezo a ver que, les levantan, les levantan notas de demérito, y luego te mandan a, a, ¿cómo se, cómo se llama? Ay, cuando te reportan y te mandan, demandas, ¿no? Cuando te mandan, demandas, te mandan allá, a donde te contrataron, a la bolsa de trabajo, y vete con los abogados, porque te metieron a un demandón, y te pueden correr. Entonces, cuando yo, yo, yo entro, digo, ah, canijo, no es como yo imaginaba, que nadie te podía tocar, no, claro, al contrario, amigos, están ahorita, hoy, hoy por hoy, el trabajo no es seguro, no de gobierno, pero, en cualquier momento, una demanda, esto y el otro, y vámonos para afuera. Me imagino que eso es con los jóvenes, porque los que ya tienen mucho tiempo ahí, esos ya están, ya, ni los mueves, eso sí, ya no les haces nada. La generación de ahorita, ajá, como los que vamos entrando nuevos, o sea, eso sí ya, como que, no es indispensable, no es indispensable, órale, sácalo, pero los de antes, como, como decíamos, este, pues ya tienen su plaza bien segura, digamos, tienen su plaza, déjalos, hasta que se jubilen, todo está bien, vamos a jubilar, ándale, este punto también me gustaría tocar, hay diferentes maneras de jubilarse, o existían, tú eres la nueva generación, antes se podían jubilar, creo que como a los 25, 30 años, de servicio, tú ya casi te jubilarías, pero no te falta la mitad, y tú, tú entras a otro régimen, ¿cómo está el tema eso ahorita, de las jubilaciones? Ya no la alcancé, la verdad no, no estoy muy bien informado, solo sé que, este, hace como, ok, 10 años, creo, que ya no, o sea, ya, la ley esa fue, que ya con tu afore, y ya te regalas, pero ya no se va a jubilar a nadie, de cierta, ¿cómo? ¿cierto año para abajo? Sí, pero, las nuevas generaciones, con tu afore, vayan ahorrando, porque, ya no hay, como te digo, ya no es lo mismo, el gobierno de antes, a lo que es hoy, ya, cambió muchísimo, cuando ya entro, ya me doy cuenta que, ¿cómo que no me jubilo? ¿Cómo que estoy que lo hago? ¿Cómo que voy a vivir todo el tiempo trabajando aquí? ¿Cómo que hasta los 65, hasta los 65 años, es cuando te puedes retirar, cierto tiempo, la verdad, no, 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 para qué me meto ahí, si no sé bien el tema de las jubilaciones, por lo mismo, porque digo, ¿ya no me toco? Ajá, ya ni para qué investido. No más investigate una buena afore, porque es con lo que te vas a retirar. Me imagino, que, en este, en estos 10 años, también has conocido, enfermeros, o enfermeras, que te hayan dejado, algo chido, que digas, es que este vato, ¿por qué no lo mueven de su centro? O esta señora, todo el tiempo está de buenas, que, ¿hay algún, algunos compañeros tuyos, que hayas conocido, y que te hayan dejado, algún crecimiento personal? ¿Que me han dejado crecimiento personal? Espérate, es que, ¿cuál de todas las enfermeras? No, es que si no lo hay, si no lo hay, es que si hay, en serio, que me han tocado muchos compañeros, que me han ayudado mucho, y más cuando entré, o sea, sabes, como te decía, hay, hay personas que, así como, te reciben con lupa, y te tratan mal, te gritan, hay otras que, mi hijo, tranquilo, yo le voy a ayudar, yo le voy a enseñar esto, se hace así, y la última persona, que a mí me ayudó muchísimo, fue cuando yo entré al, al público, porque cuando tú entras a un público, entras al ruedo, no te dan un, ¿cómo se dice? No te dan un manual de cómo. No, o sea, como te digo, ya eres estudiante, tienes que saber, al menos en uno privado, te dan cinco días de inducción, así se hace, aquí está el hospital, aquí está el baño, ahí pides el material, aprendes a usar la computadora, porque se usa por computadora todo, así para los insumos, pero en un, este, en un público no, en un público no, o sea, cuando yo entro, a mí me dicen, ¿sabes qué? Empiezas a las dos de la tarde, tu guardia, preséntate con las jefas, y las jefas te van a decir a dónde, la jefa te dice, te me vas a hospitalización, al piso uno, y órale, entonces, este, tú entras así con que luego, yo no sé llenar las hojas, dónde, dónde consigo el material, qué onda, ¿no? O sea, por más que yo tenga la experiencia, a lo mejor, yo no sé cómo trabajan en este nuevo instituto, y, y, qué material sí puedo agarrar, y qué no, y esto de quién es, ¿sabes? Entonces, la experiencia que, la última, la última fue con esa compañera que me ayudó, cuando recién yo entré, entro, y yo iba temblando, porque, este, es un, era un hospital grandisísimo, y, ay, mira, hasta estaba tiemblo, de acordarme, ¿no, hombre? Este, dije, me van a dar mis 15 pacientes, y, y luego, o sea, ¿qué hago? Esa persona, hasta eso es lo que tuve la suerte, me tocaron 6 pacientes, pero esa persona se acercó a mis seres nuevos, sí, yo te voy a enseñar, mira, ven, me dio el tour por todo el hospital, me dijo, eh, sí, así, esta hoja se va a llenar así, así, de pe a pa me enseñó, ¿sabes qué? Esto con color verde, esto con color rojo, aquí esto, aquí el otro, aquí le vas a poner bien, 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 bien específico todo lo que le hiciste al paciente, porque, o sea, aquí, sí te llevan, o sea, aquí sí te van a demandar, o sea, a lo mejor en el otro hospital te van a correr, pero en este te demandan y hasta el tambo vas a dar. ¿Y era más grande que tú? ¿Mucho más grande era una generación ya vieja de enfermeros? Yo creo que con unos 40 años, no estaba tan grande, ¿sabes? Pero me ayudó, ¿no? muchísimo, o sea, y me dijo, tranquilo, o sea, no estoy nervioso, ¿cómo andas con los medicamentos? Dije, más o menos, más o menos, más o menos. Es que, ¿sabes por qué te digo eso? Porque yo, como les contaba, estaba en el hospital privado y yo estaba en un área que se llama hemodiálisis, entonces yo allí duré ocho años, entonces en mi área yo estaba en mi estado de confort, ¿sabes? todo con los ojos cerrados, mándame el hemodiálisis y mira, así, pero cuando ya me mandas a un lugar donde, donde no tengo toda la experiencia de, donde vuelves a ser estudiante, vuelves a aprender, dices, ay, o sea, ¿qué? ¿los medicamentos este? ¿para qué era? Ahí está en el Google, ¿no? A ver, no manches, es que si, ni voy a aprenderte todo, entonces yo estaba en mi área de confort, estaba en mi cueva, y cuando me mandan, cuando entro al público, dices, ay, entonces ella me ayudó, le dije, ¿sabes qué? Pues sí, pero no, ah, no te preocupes, yo te ayudo, nomás dime, siempre pregunta, siempre pregunta, porque te lo puedes llevar, te puedes llevar al paciente, entonces ella me ayudó muchísimo, y estoy muy agradecido, aparte de enseñarme a irnos al hospital todos los días que estuve, yo cuando llego aquí a Guadalajara, unos amigos me recibieron en su casa, porque yo me vine solo, sin nada, me recibieron, y esa persona me consiguió casa, ¿sabes? o sea, a los 3, 4 días me dijo, ¿sabes qué? ya tengo una casa, márcale a tal, es mi conocido, órale, él te va a ayudar, no te preocupes, entonces, ella fue la que, wow, yo súper agradecido con ella, porque me ayudó y me enseñó, cómo se trabaja en el instituto, y aparte me consiguió donde quedarme, o sea, dije, wow, y ya no, ya perdí, no contacto con ella, pero ya casi no la veo, porque se movió de hospital, pero súper agradecido con ella, oye, y, sácanos de dudas, ¿por qué esa rivalidad tan fuerte entre el enfermero y el médico? digo, es sácanos de dudas, ¿no? porque realmente hay una rivalidad entre los dos lados, que no debería de ser, pero ¿por qué pasa? es que, ¿sabes qué? Se creen mucho, te mandan, al menos en un, es que, al menos en lo que me ha pasado, este, son, por ser médicos, están sobre ti, según ellos, entonces, llega un punto en que te cansas, y dices, ¿sabes qué? No, o sea, no, espérate, somos de los mismos, compañeros, somos del equipo, ajá, somos del equipo, yo no soy nada sin ti, tú no eres nada sin mí, somos un equipo, y es por el bienestar del, pero hay unos que no, como te digo, se creen mucho, y te tratan como si fuera la sirvienta, ah, eh, haz de esto, ni por favor, ni gracias, ¿sabes? o sea, dices, entonces ahí es cuando tú, te pones al tiro, al principio no, cuando entras, vas agachado, cuando eres un abecito, y ves todo, no, pero ya cuando dices, no, no me voy a dejar, ¿sabes? o sea, por eso yo siento que hay esa rivalidad, porque hay unos que sí se sienten mucho más que otros, pero no, me ha tocado buenos compañeros, en cuestión de, de, médicos, médicos, ajá, que, pues grabo, yo grabo TikToks, y me ha tocado, yo te ayudo, o te vi en TikTok, y no sé qué, y muy buena, ¿sabes? o sea, hay de todo, hay de todo, pero sí, yo siento que esa es la rivalidad, que hay unos que se creen mucho, y te quieren mandar, y, no, oye, no, espérate, somos de los mismos, pero sí. ¿te acuerdas de, el primer paciente, que te tocó, atender, y que, haya pasado, a mejor vida? Sí, pero yo creo que hasta la fecha, o sea, yo, cuando se me va un paciente, es todavía para mí, impactante, ¿sabes? o sea, lo siento, me, me, todavía me pone sensible, ¿no? Y, no sé si muchos lo hacen, yo sí lo hago, que yo, les, aún les hablo cuando ya sepa, vamos a, a meterlo en una bolsa, la voy a preparar, porque ya se va a ir, este, lo voy a amarrar en sus manos, que es, amortajarlos, entonces, a mí hasta la fecha, sí, este, si me impacta, hace poquito, hace como, ¿qué te gusta? un mes, un mes y medio, me paso con una paciente, que, ay, me dolió, fíjate, siento que ya tengo 10 años, a mí me, 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 me conmovió mucho, no sé por qué, yo la veía, ya estaba en las últimas, no estaba tan grande la señora, pero se fue tranquila, pero me, 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 me movió, no sé por qué, todavía siento esa sensibilidad, y ella la tengo muy, muy marcada, también de un, de un niño, me ha tocado que se me, que me fue, se me fue, pero eso era cuando yo era, estudiante, o pasante, porque no me tocó ver también, que niños se iban, y ahí sí, no, ahí sí está bien, cuando pasa eso, estás tú solo, o acompañado con el médico, que lo está atendiendo, o cómo, cómo pasa esto, es que depende, si el paciente, ya no quiere nada, si el paciente ya, este, quiere que no se intube, no reanimación, ah, bueno, pues el paciente termina ahí, con su familiar, y de repente se va, pero hay otros que, no, sabes qué, necesitamos que lo reanimes, lo intubas, y pues córrele, entonces, depende del proceso, no, si por ejemplo, si hay que intubar, corre, y se falleció, por favor. Pero me refiero, el proceso de, meterlo a la bolsa, siempre es del enfermero, el médico no, ya ni se, ni se para, ni nada. No, él, cuando, cuando ya fallece, el médico, lo único que hace, es corroborar, toman un electrocardiograma, para ver que ya no tenga pulso, se confirma, y listo ya. Ellos van a hacer papelería, los médicos se retiran, y nosotros somos los que, los amortizamos, a los pacientes. Entonces, generalmente estás tú, y otro compañero, porque pues ya, es muy pesado un puerto, entonces te ayudan, ¿no? O pides ayuda. Dicen, ser rumora, que ha habido estudios, que dicen que todavía, 24 horas después de fallecidos, pueden escuchar, pueden, pueden escucharte realmente, lo que estás diciendo, porque todavía está como, esa función todavía sigue, sigue, estando ahí, y es, es extraño, pero, pero realmente en esos estudios, se ha visto que hay función cerebral, cuando, cuando todavía 24 horas después. Y yo no, no hacía eso, o sea, hablarles y nada, pero yo lo vi, o sea, lo vi en otras compañeras, que lo hacían, entonces también por respeto, lo haces, y sí, este, pues ahora sí que, para que, bueno, yo lo hago, ¿no? Para que no se vaya asustado, no sé, para que se vaya en paz, tranquilo, porque, pues no sabemos qué, qué hay de la vida, la muerte, y en ese proceso, ay, perdón, entonces yo por eso lo hago, para que se vaya en paz, tranquilo, y como dices, a lo mejor sí, a lo mejor no, quién sabe, lo sobrenatural. También, también hay satisfacción en esto que haces, y es gratificante a lo mejor ver a algún paciente que sale de su enfermedad, o de la circunstancia que esté pasando, y que ellos o los familiares te agradezcan, ¿tienes muchos casos de esos? ¿Tienes algo que te acuerdes de, pues me ha tocado esto y esto otro? Sí, yo creo que es, eso es lo más bonito de la enfermería, o sea, yo siento, yo en lo personal, siento que eso es lo más bonito, cuando tú ves a un paciente que, porque tú lo ayudaste, porque tú hiciste bien tu chamba, salió, ¿sabes? O sea, dijiste, ah, ya se leó, ya no, ya se recuperó, y la, lo más bonito también es que te agradezca, como, pues sí, le salvaste, le ayudaste, ¿sabes? Pero no todos, todos, todos felicitan más al médico que al enfermero, entonces dices tú, ay, ¿dónde está mi trabajo? Pero, este, sí me ha tocado, esas experiencias, ¿con quién me ha tocado? Que se alivianen, que se alivianen, yo creo que con pacientes de insuficiencia renal, que fue con los que más trabajé, ellos, porque también conviví más con ellos, cuando los trasplantan, y regresan, los trasplantan, se alivianan, y luego regresan y te visitan, y te dan las gracias, entonces, gracias, porque estuviste ahí tantos años, y mira, ya estoy bien, gracias a ti pude salir adelante, o sea, también con, con tu carisma, con, con todos los días decirme, échale ganas, porque sí, yo soy de esas personas, soy muy alegre, ¿sabes? y yo jugueteo mucho con los pacientes, entonces, sí me tocó como dos que tres que volvían conmigo, cuando estaba en esa área, y me decían, gracias, 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 porque me alegraste mucho, y yo creo que aquí está una persona, conectada, y está conectada, y está conectada a una persona que, siempre me saluda y me dice, gracias, gracias por animarme, alentarme, eres una persona que transmite mucha alegría, entonces, este, sí, sí me ha tocado, amigo, que más en esos pacientes, porque te encariñan más, conviven más con ellos, y regresan, gracias, gracias, y te llevan dulces, la coquita, ya sabes. Oye, Joel, la verdad es que, mira, ha sido un honor tenerte aquí, porque conocemos un poquito más de esta parte tan noble de la enfermería, y sobre todo de parte tuya, que se ve que eres una de las nuevas personas que quizá no entró, no entró pensando en que quería ser enfermero, pero terminaste amando tu profesión, terminaste estando ahí, y entendemos que hay días que puedes estar de malas, pero también me gustaría enfatizar dos cosas, que en la buena parte es que siempre ustedes son los que están desde un principio, y al final de una recuperación o de una ida con un paciente, ustedes siempre están ahí, y entregan todo lo que pueden, y acompañan a una persona que está con miedo, y realmente ustedes son la cara que todo el tiempo están viendo, y la que te quiere sentir esa mano cálida de ayuda. La verdad es que es una parte muy importante en la salud, ustedes son creo que una de las partes más fundamentales, si no no tuviéramos este sistema que tenemos en cuidados en los hospitales. Ya por último, yo nomás me queda más que agradecerte, y estoy viendo que estás en TikTok, aquí transmitiendo, dinos cómo te siguen en TikTok. Sí amigo, síganme en TikTok como Joel Urbina, generalmente hago contenido para enfermeros, mi área de, me fui también por ahí, por la enfermería, hago comedia de enfermería, así me pueden seguir, ahí le estamos echando ganas también por... ¿Qué encuentran? Pues contenido, pero qué tipo de... Es comedia. Ah, comedia. Comedia de enfermería, lo que viven los enfermeros día a día, ahí lo trato de hacer como en comedia, y pues ahí tenemos nuestros seguidores, entonces síganme por ahí también. ¿Y qué otras redes tienes? ¿Solo eso? Solo eso amigo, por el momento no más estoy en TikTok. Ok, la vamos a dejar aquí en la caja de descripción. Oye, este episodio la verdad es que también fue muy satisfactorio, para que también todos los enfermeros y enfermeras que están en este, en estos puestos y están delante de los pacientes, tengan un poquito más de conciencia, a que realmente cuando están ahí, son la salvación de muchos de ellos, y que realmente, amen su trabajo, y si no, pues, hermano, pues hay muchos otros caminos, ¿no? Pero si ya estás ahí, y decidiste estar en la atención, pues echarle todas las ganas, ¿no? Creo, desde mi punto de vista, mensajito para todas las enfermeras y enfermeras. Y si nos están viendo, seguro nos van a ver, enfermeros y enfermeras, dejen aquí en los comentarios, si es cierta la postura que puso Joel aquí, las dudas que yo tenía, a ver si me las contestó bien, si eso está sucediendo, o si tienen un punto de vista diferente, también es importante leerlos. A mí no me queda más que agradecerles a ustedes que nos acompañaron hasta este punto en el video, pedirles que vayan a las otras redes sociales, como Instagram, donde pueden ver detrás de cámaras, Facebook, donde pueden ver Reels, contenido corto, ajá, y escuchar los episodios completos por YouTube y Spotify, búsquenos como Historias a Media Luz. Y como todos tienen una historia que contar, nos vemos en el próximo episodio, de Historias a Media Luz. Muchas gracias Joel. A ustedes, gracias a todos por invitarme. Nos vemos. Historias a Media Luz. Gracias.